HTML5 es el futuro en cuanto a las tendencias de diseño web e integración en páginas web. Los players flash están obsoletos y desapareciendo rápidamente del mercado, Chrome ya no les da soporte, es el momento de actualizarte a los nuevos players HTML multidispositivos, funcionan tanto en PC, tablet, mobile y cualquier dispositivo, para eso hemos lanzado nuestros players Outcast, y CKs para audio HTML5 gratis, ideal para incrustar el reproductor de audio en tu web o blog. Hemos recibido muchos comentarios positivos desde el lanzamiento inicial de este player de audio HTML5. Estamos trabajando en nuevos diseños y nuevos players. Nuestros reproductores HTML5 son gratis. Puede generar el reproductor HTML5 de su radio siguiendo estas sencillas instrucciones. Si el URL de su emisora de radio es HTTP es igual enlace correspondiente. Después seleccionamos el modelo de reproductor que deseamos. En el campo URL debemos poner el de nuestro streaming, podemos encontrarlo en el panel de control de su proveedor de radio hosting. Finalmente configure la apariencia, colores, botones, etc. define el de nuestro, lobo, para eso ya lo buscamos. Muchas gracias por ver. Gracias.